Buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Destiny, en este caso como podéis leer en el título os voy a enseñar a cómo pasar la zona ahora mismo vosotros solos y bueno para ello hemos cogido la hechicera, tan solo tendremos que tener la magia para revivir con la radiencia, vale? y bueno os voy a enseñar a cómo pasar la zona de las lámparas estas vosotros solos, como veis ya me llevo un predestinador porque al darle la cabeza muchas veces explotan los bichos y aquí como vienen tantos lacayos viene bastante bien, lo que tenéis que hacer es cuando se os quite el peso de la oscuridad que no veáis que te negáis, saltáis arriba de la lámpara como veis y cuando ya se ponga naranja si queréis podéis seguir avanzando, el truco está en quitarlos los que vienen delante como este y ya os ponéis a mirar para atrás tan solo os quedáis por aquí dando vueltas y tenéis peso de oscuridad hasta que se os quite os quedáis aquí un ratito, si queréis mataros algún lacayo de estos que explotan por si os ponen joder y bueno cuando ya veis que no hay nadie y luego se ponga naranja como ahora mismo pues saltáis os quitáis algún trechito con el salto y bueno veis que ahora que tengo un por tres, miráis para atrás para quitaros los que vienen y tan solo os quedáis dando vueltas por la lámpara si os matan, como tenéis la radiencia podéis volver a resucitar y morís y tendréis de nuevo, no tendréis peso de oscuridad que eso es bastante importante y bueno es así todo el rato ir de lámpara en lámpara suele que tener cuidado con los bichos que tengan por atrás, siempre es bueno tener el predestinador y si no pues algún otro arma como la metoclasta por ejemplo, con esa os vale y así es todo el rato, a ver parece sencillo, es bastante sencillo para que os podáis pasar la zona vosotros solos y así poder recuperar, coger las recompensas que os dan en la raid vamos a la siguiente lámpara os he dejado el gameplay de fondo para que os veáis como se hace que no tiene mucha historia, ves, peso de oscuridad por dos y ahora en cuanto se quite el peso de oscuridad os he dejado volver a saltar, os quedáis aquí arriba y listo bastante sencillo, ahí tenemos la otra lámpara la única forma difícil, la única forma que es un poco difícil es llegando al final, que os vienen bastantes bichos y tenéis que recorrer bastantes veces, pero nada no os preocupéis que es bastante sencillo aquí veis, os viene en filita y mirad ves, esto es lo que hace el predestinador, quitarlos a todos de un plumazo vale, os subís aquí, y aquí nos ponen todo como no solo viene la callos y algún caballero está bien que os dejéis el este lo de resucitar la radiencia para cuando la zona de más adelante si moréis más adelante, mejor después seguramente os vuelva a reñar por si morís a ver, aquí está, dame la vuelta y veréis, ahí está y siempre llevar esta granada, ¿vale? la granada del aedro del sol, bueno, si no tenéis el aedro del sol no podéis resucitar así que siempre con esta granada que la verdad es que retrasa y mata bastantes enemigos también se puede hacer con el cazador, yo con el cazador no lo he hecho pero sabéis que el cazador con la subclase de las cuchillas puede desaparecer, puede hacerse invisible ir saltando de lámpara en lámpara y ya está es muy sencillo bueno, aquí me han matado, pero no me pasa nada, ¿veis? tengo ahí la radiencia la usamos ahora me voy a subir para ubicarme porque quiero las lámparas, la verdad es que que no me maten ahí está ahí está la siguiente lámpara cuando renacéis no hace falta que estéis en la lámpara porque se os quita directamente ahí está, bueno no voy a dar a ninguno, pero bueno y nada, esto es así todo el rato ahora con lo que matéis ahora si os quita la radiencia, procurar matar más bichos para que así se os rellene más más rápido la super y bueno, podéis seguir con otra arma si queréis no pasa nada como veis es bastante sencillo alguna vez os mataron o a lo mejor no os matan y lo único que hay que tener cuidado son con los caballeros los caballeros son los peor pero también tienen hachazo y te funden sobre todo si no estáis en nivel 30 por lo menos como veis estos lacayos son nivel 30 y bueno, así todo el rato ya veis que no no tienen bueno, veis que cuando iba a tirar el bazooka pero cuando me han visto se iban corriendo ahí, aguantamos no aguantéis mucho de todas formas porque las lámparas explotan y es que te pega una hostia importante avanzamos pesos puridad por 4 ahí viene el lacayos y saltamos veis que es muy rápido y bueno, ya habrá tiempo sin subir un vídeo pero no he podido antes ya tenemos la super cargada por si morir vamos a bajarnos que ya está naranja esto y pega esto una explosión que flipas me están dando a ver, damos la vuelta bien, muertos tenemos la granada que vienen muchos y subimos ahí tenemos la siguiente lámpara no sé ahora mismo cuántas lámparas son la verdad no las tengo montadas exactas pero es un buen truco por si queréis pasaros las dos primeras partes se pueden pasar vosotros solos subiré a otro tutorial de cómo pasar el puente que hay que formar solo totalmente solos oh, el caballero bueno, lo que os decía el caballero es el que más revienta vamos a subirnos a ver si me deja joder con los bichos ahí estamos y veis justo ha venido bien para el caballero vamos a ir tirando tenemos el lámpara ahí arriba ya estamos bastante cerquita del final y para el final ya veréis que a lo mejor pensáis cómo vas a pasarlo tú solo si vienen un montón de de enemigos y de un ogro te viene pues es muy 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 sencillo es la parte yo creo que más fácil más que esta bueno, esto está demasiado tranquilo ahí tenemos ya hasta el final vamos a ir matando que no nos maten ahora esto es importante vale vale, ya nos podemos subir oye, no te caigas me cae un tono uff, se pone naranja esta no va vamos a matar eso hay que explotar esta va a explotar, eh esta lámpara ahí está ahora explotó y vale estamos ya prácticamente en el final vamos a matar a los bichos a ver si no me matan ahí está uff arriba ahí está bueno, ahora seguirán seguramente pero bueno vamos a tirarle esto ya que no se van lo tengo por culo vale ahí veis que están esta es la lámpara del final y después tenemos para activar el puente vamos a matar esto tenemos rellencia así que no importa vamos a ir primero lo primero de todo es activar el puente os quedáis aquí para que cuente vale tiramos bola os lo quitamos el puente ya está activado y ahora sencillo espera a ver si puedo subirme aquí por lo menos para quitarme el peso de la oscuridad vale la lámpara va a explotar alejaos porque pega una buena explosión a ver fuera fuera acaba de explotar lo he oído y este es el último bien y ahora en esta piedra que tenéis aquí a la derecha ¿veis? por este lado que es el más bajito os subís aquí nos van a pegar y tiene que salir un ogro que ahí está el ogro matáis el ogro que solo viene uno ahí está muerto y ya está chicos ya estaría hecho aquí los lacayos no pueden subir no te pueden dar con la zarpa y así es simplemente como podéis pasar el abismo solo pues a alguna gente le parecía que era bastante difícil pues para nada ahora veis que tenemos el peso de oscuridad por 10 pues simplemente ahora cuando se construya el puente pasaremos porque ya se nos quita como veo bastante sencillo solamente hay que esperar estoy mirando por si tengo algún explosivo o algo que me que me haga la gracia de matarme aunque tengo la radiencia así que estoy bastante tranquilito y esto tiene que estar en breves tardará un poquito más ya sabéis que mucha gente espera ahí a la derecha ahí al final del puente ahí está el camino está limpio y veis que ya tenemos no tenemos ya no estamos voy a decir con las maldiciones de no poder saltar cruzamos el puente vendrán enemigos persiguiendonos por detrás pero bueno corremos nosotros más que ellos simplemente ir saltando y saltando y llegar al final donde se dará la recompensa bastante sencillito el truco no es nada del otro mundo y bueno espero que os sirva para conseguir por lo menos fragmentos o piezas de la raid que la verdad es que están bastante escodiciadas estamos llegando al final cuando se quede la pantalla en blanco nos darán la recompensa ahí está me han dado los guantes de la raid y dos fragmentos radiantes así que bastante bien ha ido la cosa porque no tenía los guantes todavía con la maga y vamos a recordar que podéis hacerlo con la maga o con el cazador y bueno chicos hasta aquí vamos a dejar este pequeño tutorial de cómo pasar esta zona otro día traeré la del puente para pasarla solo así que espero que os haya gustado un like compartir y adiós y Gracias por ver el video.